No te lo pienses, déjalo ir. Nunca lo dudes, déjalo ir. Te vendrán más cosas, déjalo ir. Él no te hace falta, seguro, déjalo ir. Si lo tienes que dejar, déjalo. No lo pienses mucho que es peor. Toma tu decisión y arregla el problema. Con inteligencia, precisión y calma, nena. Porque para vivir como vives, no es preciso aguantar lo que aguantas. Seguramente otro mejor te llegará. Y si es peor, antes lo notarás y te librarás. No te lo pienses, déjalo ir. Nunca lo dudes, déjalo ir. Te vendrán más cosas, déjalo ir. Él no te hace falta, seguro, déjalo ir. Te puedo asegurar que el destino Tiene para cada uno preparado el camino. No, nada ni nadie es imprescindible. Todo lo que te tengan que llegar, te llega increíble. Pero lo que hagas, hazlo con verdad. Mirando la cara y con sinceridad. Decir adiós no es difícil en ningún sentido. Sobre todo cuando sale de dónde te has metido. No te lo pienses, déjalo ir. Nunca lo dudes, déjalo ir. Te vendrán más cosas, déjalo ir. Él no te hace falta, seguro, déjalo ir. No te lo pienses, déjalo ir. Nunca lo dudes, déjalo ir. Te vendrán más cosas, déjalo ir. Él no te hace falta, seguro, déjalo ir.